hola y bienvenidos a otro vídeo tutorial hoy os voy a enseñar a hacer unas focas de papel con la técnica origán unas focas como éstas veis yo las he hecho aquí en pequeñitas y vamos a hacer una hora más grande para que vean mejor el proceso vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada del tamaño que quieran y vamos a comenzar lo primero que haremos es doblar por las diagonales una diagonal abrimos y ahora la otra diagonal lo abrimos y ahora vamos a llevar este lado a esta línea la línea ésta que se ha trazado con la diagonal abrimos y ahora vamos a llevar este otro lado a la misma línea desdoblamos giramos el papel y vamos a hacer lo mismo por este lado repetimos el proceso este lado a esta línea abrimos y llevamos este lado a esta línea con cuidado de que quede bien la esquina así y abrimos ahora tenemos que tener estas líneas hechas esta 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 de aquí todas estas líneas ahora por estas dos de aquí vamos a doblar hacia adentro y se nos va a quedar esta puntita la vamos a echar hacia la derecha marcamos bien y hacemos giramos el papel y hacemos lo mismo por este lado cogemos de aquí y echamos hacia delante se nos queda esta puntita y vamos a echarla hacia donde está la otra ahí puntita uno al lado de la otra ahora le damos la vuelta al papel así y doblamos por la mitad hacia allá bien ahora vamos a hacer la cabeza con esta parte de aquí lo que hacemos es doblarla por esta línea de aquí esta línea central pues doblamos cogemos el papel y doblamos así desdoblamos y ahora cogemos abrimos por aquí y con las dos líneas que acabamos de marcar tenemos que hacer así lo repetimos para que lo vean hemos marcado esta línea abrimos ahora separamos por aquí y por las dos líneas que hemos marcado como así y ya tenemos el cuello ahora para hacer la cabeza tenemos que coger un trozo según si quieres la cabeza más grande o más pequeña doblaremos a más distancia o a menos vamos a hacerla así un cabezón grande marcamos que haya una línea recta aquí y ahora desdoblamos abrimos por aquí y metemos hacia adentro lo hacemos otra vez para que quede claro hacemos la marca desdoblamos vamos por aquí abrimos y por las dos líneas que se nos han marcado hacemos así y ahora como las focas no tienen la boca de pico pues cogemos y echamos el pico hacia atrás y ya tenemos la cabeza de nuestra foca ahora cogemos las aletas estas son las aletas y las echamos hacia adelante tiramos y hacemos lo mismo con la otra vamos a hacer la cola vamos a poner bien el papel así la cola es lo mismo que la cabeza según lo grande que la quieran así doblamos hacia arriba desdoblamos y ahora abrimos por aquí arriba y por las marcas que acabamos de hacer y así queda ahora vamos a preparar las aletas cogemos y llevamos este lado a esta línea este lado a esta línea así tiramos y hacemos lo mismo este lado a esta línea y ya tenemos nuestra foca para que quede un poco mejor cogemos las aletas y las arqueamos un poco hacia arriba la otra también y ya tenemos nuestra foca que se queda de pie porque le hemos hecho un arco en las aletas pues esto ha sido todo espero que les haya gustado no olviden darle a me gusta suscribirse y compartirlo con sus amigos hasta el próximo video hasta el próximo video hasta el próximo video